Sigues detrás de él porque te persigue, pero en tu mente yo soy quien vive Cambia tu rutina y déjalo ya, no importan los comentarios que te llegaran Sigues al lado de él porque te persigue, pero en tu mente yo soy quien vive Cambia tu rutina y déjalo ya, no importan los comentarios que te llegaran Cuando sucedía pasa detrás de ti, desde que se desvienta hasta que se va a dormir Tus amigas te preguntan que por qué no lo dejas, déjase payaso, ay vente nena Yo sí tengo eso que al socio le falta, a mí tú te das flores yo te subo la palta También te doy amor, te sumamos pasión y todas las cosas me quedan, a mí tú sabes que te va a meter Isaías Cortés, Jessica, Julio, Carlos, Keynercito, el ñoño, los kin del hueco y los sellecitos Sigues detrás de él porque te persigue, pero en tu mente yo soy quien vive Cambia tu rutina y déjalo ya, no importan los comentarios que te llegaran Javi Flores, el TBS, el TBS Javo Flow Record, Daddy King el que produce de DJ Rascaman, estás listo para hacer historia, para que oigas algo distinto Yo y ver el encantador Yo sé que no me detendré, aunque tú estés con él, yo no me rendiré Con un beso en la boca, yo soy quien te provoca Y solo con tocarte erizo tu piel Yo sé que no me detendré, aunque tú estés con él, yo no me rendiré Con un beso en la boca, yo soy quien te provoca Y solo con tocarte erizo tu piel